Si has llegado hasta este vídeo es porque tienes el mando BSP-D3 tal y como estáis viendo en pantalla y te gustaría saber si es posible conectarlo en modo Playstation. De esta manera, pues tus juegos favoritos estarán con la configuración adecuada tal y como si fuera un mando de Playstation. Con el triángulo arriba, aquí el botón de cuadrado, aquí la X y aquí el círculo. De esta manera, pues los botones no estarán al revés, tal y como ocurre cuando lo conectas en modo Xbox. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes emparejar este control BSP-D3 a tu teléfono Android en modo Playstation. Así que nada, vamos al lío. Bien, lo primero que tendremos que hacer es activar el Bluetooth de nuestro dispositivo. Vamos a deslizar el dedo desde arriba hacia abajo hasta sacar el panel de notificaciones y vamos a activar lo que sería el Bluetooth. Bien, ya tenemos el Bluetooth activo y aquí nos aparecerán los Bluetooth que tenemos vinculados y también los que han detectado. Pues ahora tendremos que coger y poner el mando en modo Playstation. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, dependiendo de la combinación que hagamos de botones, se va a activar en distintos modos de sincronización. Ya sea el modo de sincronización para conectarlo a una Nintendo Switch, en modo sincronización Xbox, que lo veremos al final del vídeo, o en modo sincronización Playstation 4. Pues mira, para conectarlo en modo Playstation 4 tendremos que pulsar a la vez los botones de encendido y el botón del círculo que está aquí. Una vez que lo empecemos a pulsar vamos a notar lo siguiente. Notaremos que aquí el LED se va a poner a parpadear en el LED 3. Esto indica que está en modo Playstation 4 y aquí lo que va a aparecer es que tendremos que vincularlo con el dispositivo Wireless Controller. Si habéis visto más vídeos en nuestro canal, hemos hecho otros vídeos en los que te enseñamos cómo sincronizar un mando de Playstation 4 oficial con el dispositivo. Pues bien, lo que es los teléfonos Android detectan el mando oficial de Playstation 4 como Wireless Controller. Así que es en este mando en el cual deberemos vincular para que se empareje en modo Playstation 4. Vamos a verlo. Para empezar, recordad que tenemos que pulsar el botón de Power y el botón círculo a la vez. Y va a empezar a parpadear el LED. Ahora nos iremos aquí y tendremos que buscar mientras está parpadeando lo que sería el Wireless Controller. Así que nada, lo buscamos y seleccionamos Wireless Controller. Y esperamos pacientemente a que se conecte. Sabremos que está conectado porque el LED 3 ha dejado de parpadear. Y ahora podremos controlar lo que sería el móvil con el mando. Bien, pues ahora vamos a comprobarlo con algún juego. Así que nada, vamos al lío. Bien, vamos a poner lo que sería el emulador de la PSP que lo tengo aquí abierto. Y ahora podemos ver cómo podemos controlar lo que sería nuestro personaje con los botones. Y encima está en modo Playstation, ya que si pulsamos a la X, pues va a ser lo que haría nuestro personaje si pulsamos la X, el círculo, el círculo y el triángulo que es este combo. Creo que este era para recargar y si le damos abajo y al círculo debería de transformarse. Quiero recordar, a ver, abajo al círculo, sí. Y el golpe final es arriba y al círculo. Vamos a ver, sí. Creo que el estar es este. Y vamos a jugar otra partida. Y vamos a jugar otra partida. Y listo. De esta manera tan sencilla, pues podremos vincular el mando BSP-D3 a nuestro teléfono Android en modo Playstation. Si te ha gustado este vídeo, pues te agradecería que le dieras un me gusta, que lo comentes, que lo compartas y no olvides suscribirte al poder del androide verde. En el caso de que quieras saber cómo conectarlo en modo Xbox, es un vídeo que ya hice que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Aquí te enseñaré cómo conectar este mando a una Nintendo Switch. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!